Intento número uno, a ver. En un sucio. ¡No! Aquí, sucio. ¡Ay! Lo voy a dar la vida de un espadazo, tío. ¿Cómo es eso? Bien. No, lo voy a tener en dos días. Pues mira cómo juego al Sekiro. Pues te joder. ¡No! Te estoy haciendo fatal el pavo este. ¡No! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Coño! ¡Cuánta vida quita en el New Game Plus! ¡Hostia! ¡No! Vale. ¡No! 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 ¡Ay! Vale, 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 vale. Vale, vale. Que se ha cabreado, se ha cabreado. Cuidado, eh. ¡No! Se ha cabreado el boss. Bueno, el miniboss este del infierno. ¡No! Vale. Te follan, pavo. Te follan, duro. Sucio. Ven, ven. ¡Ah! ¡Ay! ¡No! ¿Qué haces, muñeco, hombre? Enfrente suya, ¿no? ¡No! ¡Vamos! Ahí está. ¿Vamos? Y lo tiré por el barranco.